hola buenas tardes grupo pues tal como prometimos aquí está nuestro video chat del día de hoy para resolver preguntas frecuentes que siempre ocurren durante la semana o cuando están iniciando su plan que teo club latino voy a empezar con algunas preguntas que he visto repetidas durante la semana y conforme vayan llegando más miembros aquí en vivo al chat y que quieran poner sus propias preguntas pues también me las van poniendo aquí abajo en los comentarios y yo las voy leyendo poco a poco pero por ahora vamos a comenzar con algunas que tengo aquí que escribí que las he visto en el muro ok alguien preguntaba que por qué en que tu club latino el desayuno tenía que ser un café súper cargado bueno en la dieta cetogénica la gente va a adelgazar porque únicamente se va a dedicar a cortar carbohidratos y de ahí en adelante tu cuerpo va a cambiar de quemar glucosa a quemar tu propia grasa a través de la cetosis la producción de cetonas entonces vamos a ponerlo de esta manera tú le das comida a tu cuerpo durante el día verdad durante ciertas horas a qué horas es tu última comida yo siempre recomiendo que dejen mínimo dos horas entre su última comida y el momento en que se van a ir a dormir de esa manera la digestión se hace antes de que empiezan a que ustedes se retiran a dormir y sobre todo porque de esa manera vamos a hacer un lapso de tiempo sin alimentos largo si tú te acuestas a las 11 ya es ahora anda cenando que mucha gente lo hace incluso yo antes que tenía otro tipo de hábitos había veces que cenaba con mis amistades o algo a las 10 11 de la noche me iba a dormir no entonces si tú haces esto a las 6 que te vuelves a levantar únicamente tienes 6 7 horas verdad de que de que consumiste tu último alimento entonces tu organismo es muy probable que todavía tiene alimento del que tú le diste en la noche y lo que va a ser en la mañana que tú te levantas si tú desayunas por ejemplo que es lo que mucha gente dice porque no hay un desayuno más en forma no si tú te levantas y haces ese desayuno este tu cuerpo va a utilizar todas las calorías que tiene reservadas de la noche anterior después va a utilizar las calorías que le estás dando en el desayuno y en ningún momento va a quemar tu grasa que tienes de reserva verdad entonces realmente no veo yo el beneficio de estar siguiendo una dieta cetogénica si nunca le das a tu cuerpo la oportunidad de quemar su propia reserva de grasa entonces la razón de por qué el café super cargado debe de ser el desayuno en la mañana es porque si tú tienes horas sin alimento por decir así voy a poner mi caso personal yo seno alrededor de las 6 de la tarde ¿verdad? me despierto a las 6 de la mañana ahí ya llevan 12 horas sin alimento hay que tomar en cuenta que aunque las personas estén dormidas o en reposo también están quemando calorías su cuerpo necesita energía ¿verdad? para dormir, para pensar para regenerar tus órganos, para hacer la digestión entonces tengo esas 12 horas que no le doy alimento a mi cuerpo ¿verdad? me levanto a las 6 salgo a caminar unos 30 minutos regreso y como a las 6 y media, 7 de la mañana empiezo a prepararme mi café super cargado estoy hablando de que yo ya tengo aproximadamente 13 horas sin alimento mientras más horas tenga tu cuerpo sin recibir carbohidratos ¿verdad? tu cetosis obviamente va a estar más alta tus niveles de cetonas van a estar más altas entonces yo no quiero que mi cuerpo rompa con esa cetosis yo no quiero que mi cuerpo reduzca su nivel de cetonas entonces ¿qué voy a hacer? no le voy a dar otro alimento o otro macronutriente entonces lo mejor es darle grasa y la mejor grasa para aprovechar tu cetosis y para elevar los niveles de cetona son las grasas que le llaman los triglicélidos de cadena mediana que viene siendo el MCT oil y el aceite de coco entonces es lo único que le voy a dar pero se lo voy a dar con una finalidad mantener mi cetosis levantar mi nivel de cetonas que yo ya tengo ¿verdad? que yo he mantenido durante la noche con mis triglicéridos de cadena mediana voy a levantar aún más mis niveles cetónicos y lo que yo he estado haciendo y bueno eso ya lo saben yo aparte le pongo cetonas a mi café yo le he estado poniendo el perfect keto base que son cetonas a mi café porque no nada más lo dejé sin comer 12 horas no nada más le voy a dar a la grasa de cadena mediana sino que aparte le voy a dar cetonas entonces es cetonas, cetonas, cetonas o sea obviamente mientras más alta la cetosis pues más va a ser mi habilidad que va a tener mi cuerpo pues para quemar mi grasa corporal ¿no? entonces cuando tú desayunas un café súper cargado vas a mantener la cetosis pero más aparte vas a levantar el nivel de cetonas vas a potencializar la combustión de grasas pero de grasas tuyas o sea la grasa que tienes reservada que es realmente lo que tú quieres y por eso siempre es más recomendable ejercitarse en la mañana porque es el mejor momento del cuerpo para potencializar esa cetosis o sea imagínate si ya tienes tantas horas ¿verdad? desde las 6 de la tarde que no pruebas alimento no le das carbohidratos y en lugar de un desayuno pesado que va a forzar al cuerpo empezar a hacer digestión empezar a aprovechar que la proteína que el carbohidrato que lo que le diste lo único que le vas a dar es grasa porque la grasa tiene calorías que te van a permitir seguir funcionando hasta tu siguiente alimento y de ahí tú te vas al gimnasio pues todavía mucho mejor ¿no? estás forzando tu cuerpo a definitivamente continuar quemando tu grasa corporal entonces para las personas que están ahorita en el camino de adelgazar mi consejo de verdad se los digo es cenen temprano para que tengan un buen tramo de horas sin comer tómense su café supecargado con grasa de cadena mediana de calidad ¿verdad? en la mañana agreguense tonas si pueden ¿verdad? si su bolsillo se los permite y entrenen en la mañana ¿ok? porque entonces van a tener los tres beneficios las horas sin alimento grasa de cadena mediana para promover mejor función de tu nivel cetogénico y cetonas que te va a poner en cetosis inmediata entonces esa es la razón de por qué el café es súper cargado y la gente se espanta y de repente dicen es que ¿qué voy a hacer toda la mañana sin alimento? es que me va a dar hambre es que no voy a poder eso no va a suceder tu cuerpo ya no está viviendo en azúcar tu cuerpo ya no está quemando glucosa tu cuerpo lo único que está haciendo ahorita es aprovechar tus cetonas para convertirlas en combustible y lo que va a quemar es tu grasa corporal entonces realmente eso es lo que estamos buscando y espero que con eso quede la respuesta para la pregunta de ¿por qué café es súper cargado en lugar de un desayuno de un desayuno sólido? la pregunta era ¿por qué no desayunamos? no, si desayunamos nada más que tu desayuno es líquido y ahí tienes nutriente tienes este caloría suficiente combustible suficiente para el día otra persona me preguntaba ¿por qué tengo que utilizar grasa de cadena mediana en lugar de mantequilla? incluso una niña fue todavía más lejos y dijo no es que ella cambió la receta del café súper cargado porque ahora promueve los productos de Perfect Keto no se equivoquen la receta del café súper cargado en ningún lugar dice que lleva productos Perfect Keto la receta del café súper cargado es una taza de café y grasa de cadena mediana en ningún lugar yo he dicho que la receta del café súper cargado lleva Perfect Keto aclaro eso entonces el café lleva café y grasa de cadena mediana ¿cuál grasa de cadena mediana? bueno de acuerdo a tu bolsillo lo que tú puedes comprar lo que sea accesible a tu bolsillo ¿verdad? y obviamente pues hay calidad existe aceite de coco que es el virgen aceite de coco refinado que ya es un poco procesado y le baja un poco la calidad y luego está el MCT oil que es la pureza más alta que es el que te va a traer los beneficios más altos si es verdad que yo he anunciado en el grupo a los productos de Perfect Keto porque yo los uso y porque yo ya investigué de qué están hechos yo ya lo probé en mí ya lo probé en mis clientes o sea en el grupo hay mucha gente que ha tomado coaching individual conmigo y que toma esos productos y que te pueden decir la diferencia que se siente en tu cuerpo y en la pérdida de peso cuando utilizas la grasa de cadena mediana pero en ningún momento me vas a escuchar que te diga tu café super cargado tiene que llevar de la marca Perfect Keto o sea hay muchísimos productos en el mercado yo todos los días mis administradores también aprueban las publicaciones y ustedes pueden ver en las fotografías cuánta variedad hay de MCT Oil qué botellas he visto hay líquidos hay unas botellas muy grandes que he visto por cierto otras más chiquitas aceite de coco de todas las marcas y de todos los fabricantes entonces ustedes elijan lo que vaya de acuerdo a su bolsillo y acuérdense que la calidad siempre se va a reflejar en nuestra salud y en nuestros resultados yo por ejemplo cuando mi niña estaba chiquita sabía de pañales a pañales ¿verdad? y había pañales que costaban 99 centavos y había pañales que el paquete me costaba 6.99 ¿por qué no le compraba los de 99 centavos? porque le rozaba la piel y porque mi niña sufría entonces tú buscas lo que es mejor para tu familia ¿no? ¿por qué no buscar lo mejor para ti mismo también? entonces cuando tú compres aceite de coco cuando tú compres MCT Oil cuando tú compres cetonas investiga haz tu búsqueda y compara calidad y precios y escoge el que tú quieras entonces eso es con respecto a lo del café supercargado y a lo que debe de llevar y la pregunta de que ¿por qué grasa de cadena mediana y no mantequilla? lo mismo que explicaba si en la mañana no le he dado de comer nada al cuerpo y yo quiero mantener esos niveles de cetonas y quiero incluso levantarlos yo le voy a dar grasas de cadena mediana si yo le doy mantequilla regular la mantequilla para que lo sepan no es no es un triglicérido de cadena mediana si logras conseguir mantequilla que fue hecha con el producto de la vaca que fue alimentada con pasturas orgánicas puede tener una mínima cantidad de grasas de cadena mediana pero estoy diciendo mínima entonces imagínate cuánta mantequilla le tienes que poner ese café para lograr un nivel alto de grasas de cadena mediana en tu café 4 o 6 cucharadas para lograr lo que una cucharada de aceite de coco o una cucharada de mst oil te da pues definitivamente yo no voy a tomar la mantequilla porque yo no quiero 6 cucharadas de mantequilla en mi café primero porque no creo que me va a gustar el sabor y segundo porque cada cucharada de mantequilla me va a aportar alrededor de 140 a 160 calorías entonces yo no quiero una taza de café que me va a dar 600 calorías definitivamente porque entonces que va a pasar con mi déficit calórico yo lo que quiero es darle cadena la grasa de cadena mediana entonces el aporte necesario me lo va a dar mi mst oil o mi aceite de coco yo lo que consumo generalmente en las mañanas es el mst oil con colágeno mis ketonas de perfect keto base mi taza de café y párale de contar yo ya no le pongo crema ni le pongo endulzante pero esa es mi receta es lo que yo tomo ustedes pueden beber lo que a ustedes obviamente les guste a su paladar y que obviamente vaya bien con su bolsillo que otras preguntas tenemos por aquí a ver no veo veo 23 personas ahorita aquí en el club ok izquierda ok no logro ver las preguntas no sé a qué le moví me saldré y me volveré volver a entrar bueno no veo más preguntas este tengo 24 personas ahorita aquí en el 27 personas en el video pero no veo a nadie no logro ver las preguntas que hice creo que me voy a desconectar y me voy a conectar otra vez porque no veo las preguntas que me están haciendo y la verdad uy ya le hice así hacia la derecha y empezaron a salir ok a adrianita viking cuántas veces al día se puede tomar café café regular café de grano de tu cafetera café hervido yo no recomiendo el abuso de cafeína porque la cafeína nos hace que se dispare la insulina y en que tu club latino no queremos disparar la insulina pero si tú te quieres tomar dos tacitas tres tacitas de descafeinado lo puedes hacer el café supercargado es únicamente en la mañana porque ese es tu desayuno ok titi garza como saber mis macros titi garza estás en el grupo equivocado reina aquí no contamos macros pero si te interesa saber cómo funciona que tu club latino te invito a visitar la publicación marcada el enlace que dice el plan que tu club latino y el enlace que dice cálculo visual de macros etogénicos te va a dar una idea de más o menos qué es lo que estamos haciendo aquí en que tu club latino si te gusta chica estás invitada a adoptar nuestro estilo de vida si te gusta contar macros este puedes buscar híjole no sé de grupos en español pero hay un grupo en inglés que se llama keto games creo que ellos hacen mucho deporte y ellos cuentan macros y a mí en lo personal me gusta este porque te motivan mucho hacer ejercicio entonces eso estaría muy padre para ti que quieres contar macros y llevar tu aplicación y apuntar todos los días todo lo que te comes y todo ese rollo ¿quién más? Yoseni Cornejo ¿cuáles son los macros diarios? ok misma respuesta Yoseni te recomiendo el grupo keto games y de hecho tú haces ejercicio te iría muy bien cambiarte ese grupo ellos cuentan macros Leticia Durán Paola saludos saludos Yoli Ortiz estos productos los puedo comprar en Walmart ¿qué productos Yoli? ¿me puedes aclarar? Gómez Beltrán Lore cuando hay dolor de cabeza se toma medicamento o solo los electrolitos si tienes un dolor de cabeza que está impidiendo tu producción del día por ejemplo trabajas en oficina das clases cuidas niños yo no veo por qué no tomarte quizás un Tylenol o algo para ayudarte de momento a quitar ese dolor pero lo único que vas a hacer es enmascarar el problema no corregirlo entonces ok que te tomes esa pastillita para ayudar pero no te tapes los oídos y dejes de escuchar a tu cuerpo aunado a eso dale a tu cuerpo tus electrolitos porque si tú traes dolor de cabeza es porque no estás poniendo atención a tu cuota de vitaminas tu cuota de electrolitos y de líquidos ahora si esta es tu primera semana haciendo Keto Club Latino es muy normal que durante el primero o segundo día presentes un poco de dolor de cabeza es lo que pasa cuando nos quitamos el café así de repente pues te va el dolor de cabeza es este es un síntoma de retirarte un vicio porque la verdad la glucosa es un vicio la cafeína es un vicio el cigarro es un vicio y cuando uno trata de abandonarlo te dan ese tipo de síntomas entonces si te puedes ayudar con una aspirina con un Tylenol pero sin dejar de escuchar al cuerpo ¿qué más? Michelle Benguri de Najarro ¿cuántas veces al día se puede tomar el Keto veis? se recomienda tres veces al día pero si eres nueva no te recomiendo que utilices el cucharón que viene en el bote desde el principio las cetonas es un producto que debes enseñar a tu cuerpo a recibirlo imagínate que eres un bebé que tiene seis meses y que el pediatra te dice ya le puedes dar comida sólida a tu bebé ok ya puede comer comida sólida pero no le vas a servir un plato de enchiladas ¿verdad? o sea no le vas a servir un plato entero de frijoles tienes que acostumbrar el estómago ¿verdad? a que reciba ese alimento nuevo y lo mismo sucede cuando empezamos a tomar MCT oil o ketonas la recomendación es utilizar un cuartito o un tercio del cucharón ¿verdad? en tu plaza de café para que tu estómago se empiece a acostumbrar y si vas a tomarlo tres veces al día las tres veces que la tomes lo vas a hacer de esa manera y lo haces por algunos días tres cinco días depende como tu estómago se siente si no sientes incomodidad entonces puedes aumentar a tomar medio cucharoncito ¿verdad? en tus tres tacitas de ketobase o licuados lo que tú lo estés tomando y igualmente repites algunos días hasta que te sientes cómoda y así vas aumentando la dosis hasta que ya estés recibiendo un cucharón completo que es la medida que viene adentro del bote y es lo que les he estado recomendando a todos los que se inscribieron al evento privado de ayuno y cetonas que va a empezar en marzo 19 ustedes chicos que están inscritos a mi evento privado esto que acaban de escuchar quiero que ustedes lo practiquen quiero que empiecen mínimo 10 días antes del evento a acostumbrar a su estómago a que recibes acetonas porque el día 19 que empezamos nosotros con nuestro evento que dura 23 días ustedes ya tienen que estar adaptados para que los 23 días sea el aprovechamiento completo no que me vayan apenas a adaptarse en esta temporada esta temporada ustedes ya tienen que estar adaptados entonces respuesta a tu pregunta tres veces michelle siguiente pregunta a ver doris rodríguez dice hola buenas tardes yo tengo una pregunta medio rara pero pregunta al fin al llegar al peso que yo desee si es antes de terminar el reto de tres meses igual termino los tres meses o entro en mantenimiento no es una pregunta rara este lo bonito de Keto Club Latino es que no va a haber realmente un cambio en tu alimentación cuando tú llegas a mantenimiento no vas a decir ah ya llegué a mi peso voy a abandonar todo lo que yo aprendí ya no necesito el reto el reto es precisamente es un desafío son juegos que a mis administradores y a mí se nos ocurren para mantener al equipo entretenido y al equipo pues enamorado del grupo y que quieran estar aquí verdad porque pues si no hubiera nada que los motivara a entrar o nada que los mantuviera activos pues igual y se enfadan y se van y buscan otro grupo y la verdad las cosas es que así como ustedes aprenden nosotros también aprendemos y así como ustedes disfrutan en el grupo nosotros también entonces si tratamos de mantener como quien dice la velita prendida la chispa en el grupo eso es lo que son los retos son desafíos para ustedes para que se acostumbran a cumplir metas para poder festejarlos para poder alentarlos entonces si tú llevas un mes dos meses y ya te sientes cómoda ya sientes que ese es tu peso ideal en tu plato no va a haber un cambio Doris en tu estructura del día tu desayuno no va a cambiar tus dos platos del día no van a cambiar tu comida y tu cena van a seguir igual entonces el decir voy a abandonar el reto pues realmente no o sea yo te invito a que sigas con nosotros yo te invito a que nos sigas acompañando por los 90 días completos porque tu platillo como tú ya sabes cómo hacer esos platillos tu platillo le sirve a los que están empezando tus recomendaciones la descripción que tú pones en tus platillos les sirve a tus compañeros y ellos aprenden entonces realmente no es de que ya llegué a mi etapa de mantenimiento ya me voy a salir del reto no, no es necesario tú vas a seguir idéntico la única diferencia es que como tú estás en mantenimiento tú ya te puedes permitir ciertos gustos que la gente que está en la etapa de adelgazar no puede ¿cuáles son esos gustos? bueno para los que han leído el enlace que dice cómo lograr mis metas en Ketoclub Latino son 20 reglas son 20 consejos que yo les doy para que con éxito y sin obstáculos logren ese peso ideal en esos 20 tips o 20 reglitas yo les digo qué cosas eviten porque esos son pequeños obstáculos ¿por qué? porque ese tipo de detalles van a producir estancamiento y no te van a dejar adelgazar pero cuando tú llegas al mantenimiento tú ya no estás preocupado por un estancamiento a ti ya no te va a importar por ejemplo introducir en tu alimentación una o dos veces a la semana una tortilla baja en carbohidratos tú a lo mejor se te antoja un día en la noche hacerte un pan keto como tú estás en mantenimiento tú ya no tienes el riesgo de estancarte esa es la diferencia entre el grupo de personas que están adelgazando y el grupo de personas que están tratando de mantener su peso y lo que yo les recomiendo en el mantenimiento es que continúen escuchando a su cuerpo porque si empiezan a abusar de esa tortilla keto del postre keto que ya están permitidos en la etapa de mantenimiento es muy probable que empiecen a apilarse ahí otra vez los kilitos entonces disfruten de los nuevos alimentos que vienen en el mantenimiento pero no se me emocionen y no pierdan todo lo que han ganado continúen con sus hábitos yo quiero que vean keto club latino como hábitos de vida que no digan ay que sacrificio es este es que no puedo comer esto no puedo comer lo otro no puedo tomar no puedo ir de fiesta no puedo y empiezan entonces a sentir esto como un sacrificio si ustedes ven keto club latino como un sacrificio ustedes están en el grupo equivocado ustedes necesitan irse a un grupo donde no se sientan sacrificados porque no se vale vivir la vida con limitaciones hay que disfrutarla y hay que encontrar lo que nos hace feliz entonces yo espero que con esto haya respuesto dado respuesta a tu pregunta acerca de si tienes que salirte del reto cuando ya cumpliste mantenimiento si era eso lo que quisiste decirme con tu pregunta espero haberte dado la respuesta y vamos a seguir Marta Marrón ¿puedo tomar el café el café supercargado con stevia? sí, sí puedes si tú le pones ahí en la lupa del grupo la palabra café supercargado ahí vas a ver incluso ¿sabes qué? te vas a la publicación marcada más fácil y ahí dice qué es el café supercargado ahí está la receta que la receta original es una taza de café con grasa de cadena mediana que es MCT oil o aceite de coco y unos renglones después está una receta de cómo yo preparo el mío el mío lleva ketonas MCT oil con colágeno y párale de contar y más abajo vienen otras recetas que tú puedes adoptar por ejemplo si no toleras el café puedes tomar té y lo mismo le pones tu grasa de cadena mediana y ya es un té supercargado ¿cuáles son los ingredientes opcionales? la stevia que es el único endulzante que tenemos como recomendado en la alimentación y mi recomendación principal es que lo compres líquido si en tu casa ahorita tienes en polvo acabatelo porque no vamos a tirar lo que hay ¿verdad? termínatelo pero ya no lo vuelvas a comprar busca el que es líquido lo que sucede con la stevia en polvo o que nos venden como stevia está mezclado con dextrosa y muchas veces con dextrosa y también con maltosa o con xilitol les recomiendo que lean la cajita de ingredientes para que vean que no miento porque a mí también ahora sí que me hicieron trampa compré una cajita bueno lo que pasa que como he andado con mi pie que no puedo moverme mi marido me trajo el mandado y cuando me trajo mi cajita de stevia la voy viendo y me dice ay es que vi que se te estaban acabando tus gotitas y te traje esta cajita y le dije ay es que no me gusta comprar la cajita porque trae otros ingredientes le dije mira hay que leerla y la leí y sí trae dextrosa maltrosa y xilitol mezclado con stevia entonces yo no recomiendo esos porque esos te levantan la insulina y le dan esa señora al cerebro que no me gusta que dice reserva grasa cada que hay un disparo de insulina nuestro cerebro recibe esa señal de reservar grasas que no es otra cosa más que engorda entonces como es lo que no queremos en Keto Club Latino les recomiendo que traten de buscar stevia líquida si es que pueden y sigo leyendo saluditos no crean que los estoy ignorando saludos a todos los que me están mandando saludos aquí Marta Marrón Marilín Paola Yoli Titi todos les mando yo también saludos pero voy a tratar de abocarme a las preguntas Marta Marrón ¿sabes en dónde puedo encontrar grasas de cadena mediana en México? lo más sencillo sería buscar aceite de coco y yo creo que el aceite de coco lo encuentras donde quiera yo por ejemplo vengo de Nayarit y cuando voy a San Blas cuando voy a Guayabitos que voy a la playa así en la simple carretera vas manejando y ahí a la orilla donde te venden los cocos las cocadas los dulces ahí venden aceite de coco natural entonces en México no hay dificultad para conseguir aceite de coco si tienes amigos o familiares que viven en la costa encárgales una botellita y el aceite de coco es ese es parte del grupo de los aceites de cadena mediana ahora si quieres darle al cuerpo como quien dice el siguiente nivel como digo yo no es lo mismo andar a caballo que andar en Ferrari o sea los dos me van a llevar a un destino pero uno me va a llevar más rápido así velo el aceite de coco está aquí y el MCT oil está aquí pero ambos funcionan ok entonces si tú tienes a tu alcance aceite de coco usa aceite de coco Gaviota saludos desde el estado de México hola Lupita donde consigo las cetonas Lupita Rogers ahí en el grupo ahí están los enlaces para conseguir las cetonas este igual como digo yo hay muchas en el mercado yo hice mi comparación incluso hice un reporte ahí en el grupo que lo puedes leer y Perfect Keto que es la marca que he estado recomendando es la que tiene muchísimos más gramos de cetonas por porción es mucho más económico que las otras marcas no tiene carbohidratos netos no tiene aditivos ni rellenos y este y es el el más puro que hay ahorita en el mercado entonces es la razón por la que yo empecé a usarlos y es por eso que yo me comuniqué con ellos para conseguir los descuentos entonces si quieres comprarlo puedes buscar los anuncios que he puesto ahí en mi grupo y si te vas a la publicación marcada los primeros enlaces hay uno que dice donde comprar cetonas ahí también puedes entrar y ahí puedes hacer tu pedido en línea ok y si no pues tiendas este como les llaman tiendas especializadas quizás en las de deporte si es su pregunta a lo mejor ellos manejan algún tipo de cetonas nada más no te vayas a dejar engañar por los productos como el Raspberry Catones o las cetonas de frambuesa esa es una farsa no tienen cetonas este tiene que el ingrediente principal que hay en las cetonas que son las sales sales BHV que es beta hidrobutiritato entonces si tuve ese ingrediente en cetonas si es de adeberas Ana Cristina soy adicta al café realmente lo he lo he disminuido a dos tazas al día por favor indícame que efecto tiene la cafeína ok ya lo expliqué no sé si estabas aquí cuando lo expliqué pero lo voy a repetir así brevemente la cafeína es uno de los alimentos o bebidas que disparan la insulina entonces además de disparar la insulina te va a provocar antojos ansias por comer este y también si eres medio sensible a la cafeína también te puedes sacar de cetosis charito garcía yo quiero estar al reto como me puedo preparar desde hoy bueno primero cual reto porque tengo dos charito tengo el de los 90 días que ese nada más necesitas entrarle bajar tu material gratuito que está ahí en la publicación marcada y ya que lo leas y le entiendas más o menos como funciona este empiezas a publicar tus palatillos y por ahí entre poliqueto y nosotros los administradores y moderadores del grupo pues te ayudaremos con consejos si en lo que estás interesada es en entrar al evento privado que se llama ayuno y cetonas que se está diseñado para ayudarles a los miembros a adelgazar con un poquito de más velocidad entonces te recomiendo que vayas a la publicación marcada y ahí hay muchos enlaces te vas hasta los últimos y el último enlace es precisamente la invitación al ayuno le das clic al enlace lees la invitación y si tú cumples con todos los requisitos entonces me mandas un correo electrónico a info arroba ketoclublatino punto com info y en f o arroba ketoclublatino punto com y me informas que tú estás interesada en agregarte a este evento y que por supuesto cumples con todos los requisitos y ya de esa manera continuamos con el proceso de registro registrarse al evento no tiene ningún costo marina belmonte hola pregunta si sales de cetosis por x por x razón como volver a cetosis lo más rápido posible rápido bebiendo cetonas cuando tú bebes perdón cuando tú bebes cetonas entras en cetosis no sé si tú viste una publicación que yo puse ahí en el muro me hice la prueba que te haces en la orina son unas tiras para medir cetona para que vean lo rápido que funciona ¿no? el beber cetonas le puse las cetonas a mi café me esperé como 40 a 45 minutos fui al baño me hice la pruebita de las tiras de cetonas y vi mi resultado y estaba en el morado más intenso que es el nivel más alto de cetosis entonces así de rápido funcionan las cetonas en el grupo hay mucha gente que ya compró los productos mis clientes de coaching individual que también consumen los productos y también ellos te pueden dar sus opiniones puedes preguntar ahí en el grupo sus experiencias pero así de rápido es como se regresa a cetosis Leslie Carola ¿el ayuno se puede hacer a diario? los hombres podrían hacer ayuno todos los días porque su metabolismo se los permite y porque su sistema hormonal es diferente esto es un opiniones obviamente yo antes de adoptar algo en mi estilo de vida leo mucho me documento pregunto sobre todo doctores y gente que está en el medio y lo que investigué y lo que encontré es que para nosotras las mujeres nuestro sistema hormonal no está diseñado para pasar ayunos tan largos entonces un ayuno saludable seguro que no nos va a causar desajustes hormonales estaríamos hablando aproximadamente de tres semanas entonces por eso cuando yo hago eventos de ayuno aquí en el grupo siempre los hago por un promedio de aproximadamente tres semanas para conservar la salud de los miembros y este y mi siguiente recomendación después de que hiciste un ayuno es regresar a tu alimentación cetogénica normal o hacer ciclos ciclos de ayuno con ciclos de ayuno quebrado y después puedes regresar otra vez al ayuno regular entonces no lo recomiendo a diario si lo vas a prolongar por más de tres semanas por más de un mes en mujeres no lo recomiendo porque está relacionado con problemas de cambios hormonales infertilidad y tipos de ese tipo de cosas que pues obviamente yo no quiero caer en eso no quisiera que ustedes cayeran en ese tipo de problemas otra pregunta una pregunta cuando me tomo el ketocolágeno por la mañana en el café siento que me da más hambre más rápido le puedo echar MCT oil dice que tiene ok abro la pregunta porque hay algo más pero siento que es más suave cuál es su experiencia sí sí es más suave porque en el colágeno el ingrediente principal obviamente es el colágeno tiene 10.000 miligramos de colágeno y tiene únicamente 5.000 de MCT que quiere decir que tiene la mitad de la porción entonces puedes ponerle tu colágeno ¿verdad? y si tú sientes que estás experimentando hambre más grasa de cadena mediana puedes agregarle de tu MCT oil del que tienes regular le pones otro poquito más a tu cafecito para que entonces te quede a la par los niveles de miligramos que estás utilizando en colágeno te quedaría entonces 10.000 10.000 entonces si te está dando hambre si es buena idea que aumentes tu grasa si estás haciendo ejercicio y es recomendable poner más grasa eso lo explicamos la semana pasada la cantidad de grasa en tu café o en tu comida va en proporción a tu estilo de vida si eres una persona que tiene un estilo de vida que haces mucho deporte que permaneces mucho tiempo parada por ejemplo como las enfermeras los meseros los estudiantes la gente joven que siempre andan muy activos obviamente su demanda de grasa va a ser más alta que el común denominador de la gente que trabaja en oficina que todo el día está sentada ¿verdad? y que no tiene la misma demanda física entonces sí agrega más MCT oil a tu café o aceite de coco Adriana Viquín ¿es cierto que estando en cetosis hay muy mal aliento? sí, sí es cierto este es un sabor y un aroma así como como sí como aliento como a mineral como a fierro y este y te lo van a decir ay traes el aliento muy fuerte y no nada más el aliento también la orina es muy fuerte cuando estás en cetosis así que es incómodo pero ponte feliz porque cuando estás así es cuando más altos tienes los niveles de cetonas entonces es cuando más estás quemando tus grasas Doris Rodríguez no pienso abandonar este tipo de régimen la verdad es la primera vez que me siento cómoda que bueno me da mucho gusto escuchar eso este y como te decía hace un rato cuando entras a mantenimiento lo único que tienes que hacer es tomar ventaja de que ya no estamos tratando de evitar el estancamiento hay muchas cosas que no recomiendo consumir para el común denominador de la gente que es el grupo que está tratando de bajar de peso porque nos pueden estancar como por ejemplo abusar de tu consumo de fresas abusar de tu consumo de lácteos abusar de tu consumo de qué será de endulzantes de gaseosas todo ese tipo de cosas te van a hacer que te estanques entonces cuando tú ya estás en mantenimiento tú ya no estás cuidándote del estancamiento tú ya puedes el fin de semana quizás tomarte una soda o el fin de semana tomarte quizás una copita de vino o quizás comerte un postrecito keto porque ya no hay riesgo de estancarnos ¿qué más? aquí hay una pregunta médica Susy Cavazos la CETO sirve para la diabetes junto con el ayuno este para llevar ayuno tú tienes que consultar con tu médico las personas diabéticas que dejan largos espacios o intérvalos horas sin alimento tienden a a bajarles el azúcar y a tener síntomas de debilidad desmayo y cosas por el estilo entonces adoptar un ayuno es algo que tú si eres diabético o lo estás preguntando por alguien que es diabético debes de consultarlo con tu médico porque es la única persona que te va a decir cómo está tu estado de salud y qué tipo de ayuno podrías hacer la alimentación cetogénica sin tomar en cuenta lo que es el ayuno sí sirve para la diabetes porque te vas a quitar el azúcar que es lo primero que le quitan a los diabéticos y te vas a quitar los carbohidratos de alto índice glucémico que también están prohibidos para los diabéticos y voy a seguir con las preguntas Ana y Dumont me pregunta que cuántas horas es lo correcto manejar el ayuno toda la información que tú encuentras aquí en el grupo que tu club latino es para que te enseñes a seguir el plan que tu club latino con su cálculo visual dentro de mi grupo no doy consejo de ayuno para nadie porque confunde a todos los miembros del grupo que están siguiendo cálculo visual si estás interesada en adoptar ayunos o en recibir asesoría acerca de ayunos inscríbete al evento privado de ayunos y ahí es donde platicamos sobre ayuno para que no se me confundan todos mis otros miembros del grupo sale y puedes encontrar el enlace del ayuno la publicación marcada es el último enlace de nuestra lista hola beba bastian tiene una pregunta si tengo un antojo de algo dulce puedo comer una barra de atkins de las franjas violeta y si no me hace salir de ketosis me saldría de ketosis por comer una o no gracias no puedes comer entre horas entonces si tienes hambre y te quieres comer esa barra no puedes lo que tienes que hacer es entrar en ketosis tienes hambre porque ya te saliste de ketosis ahora como saber por qué te saliste de ketosis y estoy hablando en tu caso particular porque tú no eres nueva una persona que ya tiene más de 15 días en el grupo y está siguiendo la dieta correctamente está en ketosis no hay hambre si es una persona que apenas empezó esta semana hoy apenas es jueves si entiendo que a lo mejor tuvo hambre y no le voy a recomendar una barra atkins le voy a recomendar tocino frito o chicharrón de puerco de chicharrón de chicharrón de de veras no del de bolsa sino del de puerco o le voy a recomendar un huevo cocido pero porque tiene 72 horas en el grupo o adoptando la alimentación cetogénica pero alguien como tú beba que ya tiene tiempo en el grupo para ti no te voy a recomendar estar comiendo entre horas para ti te voy a recomendar que regreses a cetosis y tú te saliste de cetosis no sé por qué porque yo no vivo contigo y no sé lo que comes pero analiza qué estás haciendo mal hay un artículo ahí en el grupo que se llama por qué no estoy adelgazando y habla precisamente cuáles son los motivos por los que a lo mejor no estoy adelgazando y es posiblemente porque ya te saliste de cetosis entonces analiza tus platos y dime ¿estás abusando de los lácteos? ¿estás comiendo demasiados alimentos procesados? que muchas veces vienen con azúcares escondidas sin que tú lo sepas porque lees la etiqueta de valor nutricional y tú ves que dice cero azúcar cero carbohidratos y tú crees que todo está bien y hasta ahí ¿verdad? pero no te vas más adelante a leer los ingredientes y ahí en los ingredientes te vas a dar cuenta de la gran mentira de los valores nutricionales de las etiquetas ¿cómo hacen los fabricantes para salirse con la suya en el valor nutricional? bueno la gente no lee el valor nutricional correctamente tú por ejemplo empiezas a meter a tu alimentación productos que dice un gramo de carbohidrato dos gramos de carbohidrato y dices bueno pues no es mucho me lo voy a comer ¿no? no importa pero no lees al principio de esa etiqueta de valor nutricional que dice por porción y te dice que la porción son 10 gramos 15 gramos y tú sabes cuántos son 10 o 15 gramos es quizás lo que cabe en mi uña es quizás lo que cabe en mi dedo y tú le estás poniendo a tu platillo dos cucharadas media taza la etiqueta de valor nutricional dice un gramo dos gramos de carbohidratos sí en gramitos porque así es como lo están calculando ello pero hazla cuenta cuánto es en total todo lo que le pusiste a tu plato vamos a suponer que estamos hablando de un aderezo tú ves el aderezo y dices ah este aderezo se lo puedo echar a mi ensalada porque aquí dice que solamente tiene 4 gramos de carbohidrato no está tan mal se lo voy a poner pero no leíste que la porción es media cucharada y tú le pusiste a tu ensalada dos cuatro cucharadas ¿verdad? entonces imagínate 4 gramos multiplicados por 4 tú le estás poniendo a tu ensalada 16 gramos de carbohidratos tú ahí ya te saliste de ketosis entonces esta es la manera como los fabricantes nos engañan con las etiquetas de valor nutricional y es la razón por la que yo les aconsejo que mejor se guíen por la lista de ingredientes porque si la lista de ingredientes te dice que hay almidón que hay jarabe de algo jalea sucralosa agave este corn si estás leyendo las etiquetas en inglés y dices syrup corn starch todo eso son carbohidratos y aunque no se ven reflejados en la etiqueta de valor nutricional te los están nombrando en la lista de ingredientes porque ahí no pueden evitar nada de su lista si hay algo en ese producto lo tiene que decir entonces el problema por el que quizás tú tienes hambre entre horas la beba es porque estás comiendo almidón o azúcar escondida o porque estás comiendo mucha proteína y cuando excedemos la proteína se convierte en azúcar o también porque no estás durmiendo tus horas o porque no estás comiendo la cantidad de grasa adecuada entonces te recomiendo que regreses al material que leas el plan Ketoclub Latino que leas las 20 reglas para tener éxito con Ketoclub Latino que leas la lista de alimentos para que sepas que está permitido y no está permitido y tú solita encuentres cuál es el problema los lácteos el queso la crema los aderezos productos empaquetados tocino que está curado en azúcar jamón entonces tú solita regresa a tu casa abre tu despensa abre tu refrigerador checa tus productos y encuentra que está saboteando tu dieta ok pero no esas barritas de Atkins no las comas entre horas por favor si tienes ganas de algo dulce hazte un té con tantita estibia y este o un capuchino verdad que lo hagas con cafecito descafeinado un poquito de crema para batir y estibia de sabor no sé de sabor cacao de sabor vainilla que sepa muy rico lo bates y con eso te quitas tus ganas de algo dulce quien más donde hay más preguntas Adriana Viquín dice yo quiero empezar los ciertos días pero soy alérgico al huevo y eso que tiene si eres alérgica al huevo pues no lo comas no es la única proteína de la lista te recomiendo que vayas a la publicación marcada y que imprimas la lista de alimentos permitidos en Ketoclub Latino y ahí les pongo todo muy fácil ahí les pongo por títulos cuáles son las proteínas cuáles son los carbohidratos cuáles son las ensaladas cuáles son los alimentos como entonces lee cuáles son las proteínas y come de la lista de proteínas si tú no puedes comer huevo no comas huevo si te estás refiriendo a que tú quieres aprovechar los menú que yo preparo y los menú dicen por ejemplo vas a comer a la hora de lonche huevos estrellados con salsa a la mexicana pues ese día no comes huevos reina ese día comes pollo o comes atún o comes carne de res o comes carnitas o comes un filete de salmón lo que tú puedas comer lo que a ti te guste comer si el pollo te hace mal si el huevo te hace mal si algo te hace mal no lo comas lo sustituyes por otro alimento de tu lista de alimentos permitidos de el grupo de las proteínas ok Claudia Rodríguez me dice no puedo escuchar no sé si es mi teléfono no te preocupes cuando este video se termine yo generalmente al día siguiente lo subo a YouTube y tú puedes ir a YouTube y ahí puedes ver el video nuevamente así que si quieres hacer una pregunta Claudia Rodríguez aunque en este momento no estés escuchando puedes hacerla porque mañana cuando el video esté en YouTube puedes escuchar ahí la respuesta Jacqueline González para qué son las cetonas las cetonas se beben para poner al cuerpo en cetosis de manera inmediata las personas que eliminan o reducen carbohidratos de su alimentación van a entrar en cetosis nutricional que quiere decir que en lugar que en lugar de quemar glucosa o carbohidratos como energía van a quemar cetonas van a quemar grasa corporal para funcionar durante el día entonces como nosotros en Keto Club Latino adelgazamos por medio de cetonas si queremos ¿verdad? podemos incluir cetonas en nuestra bebida supercargada o en una bebida durante el día para meter nuestro cuerpo en cetosis la cetosis nutricional la que se consigue por reducir carbohidratos se produce en el cuerpo aproximadamente entre 5 o 7 días de que tú ya comenzaste a reducir carbohidratos hay gente que tarda 15 días y las personas que tienen resistencia a la insulina pueden tardar incluso 3 semanas un mes depende ¿verdad? entonces si tú quieres entrar en cetosis inmediata e inmediatamente empezar a quemar grasa corporal puedes consumir cetonas ¿verdad? en una bebida gaviota yo tengo que bajar 7 kilos que llevo arrastrando más o menos en qué tiempo se pueden bajar esa es una sería una respuesta subjetiva eso depende de cada persona depende de el metabolismo hay gente que tiene metabolismo más rápido o metabolismo más lento hay gente que es resistente a la insulina o que tiene condiciones como la diabetes ese tipo de personas obviamente les va a costar un poquito de más trabajo bajar si eres una persona que tiene todo bien que eres muy saludable que tienes un buen metabolismo que eres por ejemplo joven o eres hombre pues obviamente vas a bajar mucho más rápido yo en mi experiencia personal yo me tardé 9 meses yo bajé muchísimo al principio que es cuando se te nota se te nota mucho que bajaste de peso pero cuando llegué al quinto mes me estanqué y pasé como casi 5 semanas sin bajar absolutamente nada incluso había días porque en aquel tiempo por eso digo no se pesen me subí a la báscula y no bajé me subí a la báscula y subí y te estoy diciendo que estaba siguiendo el régimen al pie de la letra ¿cómo era posible que de repente una libra más una libra menos y de ahí no pasaba ¿no? me estanqué en el 140 141 140 141.5 y de ahí no pasaba entonces ahí en el quinto mes es cuando me puse a investigar cuáles eran las causas qué era lo que estaba haciendo yo incorrectamente y encontré que los lácteos es una de las cosas que te estancan los endulzantes y no dormir entonces me dediqué a ponerme mis horarios muy estrictos de dormir mis horas cumplir con mi deporte para relajarme me quité los lácteos me quité el queso que me encanta y la crema la crema en el café que al principio le extrañaba mucho y en 15 días de estar siguiendo ese patrón de alimentación empecé a pasar de ese de esa marca que no se movía y ahí llegué a los 139 138 y ahí empecé a bajar y cuando llegué al octavo mes una vez más otra vez no bajaba no bajaba estaba aproximadamente entre 134 136 135 y así subía y bajaba pero hay otra cosa ya era la época en la que yo me veía en el espejo y decía me siento muy bien entonces en lugar de pelear conmigo decidí que era el momento de empezar mi etapa de mantenimiento eso fue mi octavo mes porque ese octavo mes fue que te digo que estaba yo en ese número pero que no pasa que no pasa 134 135 134 136 y de ahí no pasaba entonces en el noveno mes dije aquí entro yo en mantenimiento y a partir de ahí este empecé a vivir como quien dice nada más cálculo visual todos los días y entonces empecé a probar las tortillas bajas en carbohidrato porque nunca en la etapa de adelgazar usé tortillas bajas en carbohidrato o panes bajos en carbohidratos nada de eso entonces este ya una o dos veces a la semana me hacía por ejemplo un taco de tortilla baja en carbohidrato o una tortilla de linaza o un postrecito keto y como te digo fue una etapa de nueve meses yo bajé arriba de 40 libras en nueve meses entonces para que te des una idea como cuánto tiempo tarda uno en bajar de peso y hay que también tomar en cuenta que quizás me tomó un poquito más porque cometí errores estaba yo aprendiendo y la ventaja que tienen ustedes aquí en el grupo es que cuando yo elaboré el plan cuando yo lo actualizo cuando yo hago cambios cuando quito algo cuando pongo algo es porque yo ya comprobé que funciona entonces ustedes es probable que logren sus metas más rápido de lo que yo lo logré porque les estoy evitando verdad las piedras en el camino yo ya te estoy diciendo no hagas esto no comas lo otro no comas entre horas no comas barritas no comas harina de almendra no comas harina de coco no compres tortillas de bajas en carbohidrato porque te vas a estancar y te vas a tardar evita los lácteos no abuses del queso porque ya me pasó entonces yo les doy los consejos yo se las pongo ahí como va verdad que ustedes los sigan o que ustedes los adopten pues es decisión de ustedes digo a mí me costó más trabajo y me tardé a lo mejor más porque yo estaba aprendiendo entonces si ustedes quieren utilizar esos consejos y usar esos atajos para llegar más rápido pues ahí está la respuesta y si ustedes quieren tardarse un poco más como método a mí pues también está bien o sea a fin de cuentas van a llegar a su meta a ver marina belmontes gracias por la respuesta anterior si salimos de cetosis qué menú debemos manejar el mismo de 90 días o nos regresamos al de 7 días ok el plan el plan de nosotros es plan que tu club latino que son los 7 días cuando tú ves un menú distinto en la página de internet que tenemos o en los enlaces que de repente actualizo meses para que tengan variedad es simple y sencillamente para darles variedad pero en sí la estructura viene siendo la misma esa no cambia entonces puedes seguir el menú que está ahí en el reto puedes seguir el menú que está en el enlace de plan que tu club latino o puedes utilizar el menú gratis que también está en los en los enlaces o sea tienes 3 menús diferentes y cada mes estoy actualizando la página de internet para que tengas un menú adicional gratuito son ideas verdad de cosas que puedes cocinar pero tú puedes tener la misma iniciativa y la misma creatividad la única regla es seguir cálculo visual es tu café supercargado en la mañana o tu té supercargado o bebida supercargada si estás yendo al gimnasio y dos comidas durante el día utilizando cálculo visual entonces puedes copiar los menú que tienes disponibles que te he dado o puedes crear tus propios platillos tus propias creaciones fíjate lo que están publicando tus amigos hay mucha gente en el grupo que ya domina cálculo visual y que la verdad me sorprende porque cuando veo los platillos yo digo perfectos esos macros entonces eso puedes comer Georgina Viera me dice yo nunca he sentido mal aliento pero si la orina huele muy fuerte y cuando me hago el test me sale que estoy de leve a moderado nunca paso de ahí si estás de leve a moderado puede pasar dos cosas que te estés tomando te estés haciendo la prueba muy tarde que es cuando ya las cetonas han bajado mi recomendación es que lo hagas en la mañana después de que te tomaste tu café súper cargado si le pusiste cetonas el keto base mucho mejor porque te va a dar los niveles a como los tienes y si aún así está bajo entonces hay algunos factores ahí que están afectando tu cetosis quizá tienes que bajarle a los lácteos a la crema batida al queso a la crema o a los productos procesados la mayonesa los aderezos el chorizo la jamón todo ese tipo de cosas pueden estar afectando tu cetosis e incluso si no estás descansando no estás durmiendo tus horas también puede bajar tu cetosis adrianita bikini el vinagre balsámico está permitido el vinagre balsámico tiene azúcar tal cual entonces no te lo recomiendo melina villarreal cierto muchos productos dicen cero azúcar cero cars pero traen sirup así es el otro día si se fijan en el youtube tengo videos de cuando voy de compras al mandado hay uno que les enseñé que compramos tocino y cuando llegué a la casa porque muchas veces ando muy ocupada y mando a mi hija o mando a mi esposo de que trae tocino y trae leche y yo me voy por el huevo entonces ellos escogieron el tocino y cuando llegamos a la casa abro el paquete y leo los ingredientes y primeramente la etiqueta de valor nutricional dice cero carbohidratos cero azúcar nueve gramos de proteína muchísimos de grasa ¿verdad? muy bien pero entonces leo los ingredientes y ahí los ingredientes dice azúcar ¿cómo es posible que un producto que tiene azúcar diga que no tiene carbohidratos? es ilógico ¿verdad? pero lo que hacen estos tramposos es que ponen la porción ¿verdad? la porción que ellos están tomando en cuenta dice que no tiene carbohidratos la FDA que es la la federación ¿verdad? que que regula aquí lo de la alimentación permite al fabricante poner el número cero cuando el gramo sea hasta punto noventa y nueve entonces lo que ellos hacen es que por ejemplo dos gramos de tocino que es una nada si es muy probable que tenga punto noventa y nueve gramos de carbohidratos entonces ellos lo que hacen como la FDA les permite poner cero manejan la porción como una porción chiquita pero tú no te estás comiendo dos gramos de tocino tú le estás poniendo quizás sesenta gramos cincuenta gramos de tocino a tus huevos multiplica cincuenta por punto noventa y nueve ¿cuánto es? es casi cincuenta gramos de carbohidratos ¿verdad? entonces ese es el problema y eso es algo que la gente que ya está consciente ¿verdad? de de que hay azúcares o de que quieren seguir alimentación keto evitan ciertos productos y como los fabricantes no quieren dejar de vender pues ellos también encuentran la manera de engañarnos por eso lean sus ingredientes coman comida real lo más que ustedes puedan si ustedes pueden hacer su salsa en casa si ustedes pueden hacer su aderezo en casa háganlo es mucho mejor y se van a asegurar de que no hay azúcar en sus alimentos y chicos ya se me pasó aquí la hora este y todavía veo muchas preguntas pero le vamos a cortar aquí porque si no también cuando pongo los videos muy largos en YouTube es más difícil de ponerlos en línea y no me gusta pasarme tampoco mucho entonces voy a elegir una pregunta más de las que quedan pendientes ¿verdad? y las demás las dejaremos para la semana pasada veo varias preguntas que dicen ¿puedo comer esto? ¿puedo comer? me las estoy brincando por una razón cuando preguntan ¿puedo comer esto? o me ponen la foto quiero comprar este producto me lo puedo comprar muchos de esos productos los elimino cuando están prohibidos los elimino ni siquiera aparecen en el muro y muchas veces también los elimino porque crean mucha polémica en el muro no necesitas ponerme en el muro que si puedo comprar esto que si me puedo comer esto la respuesta es bien sencilla tienes una lista de alimentos permitidos si lo que quieres comer está en la lista de alimentos permitidos lo puedes comer no necesitas preguntarme no necesitas preguntarme autorización sino si son alimentos procesados por ejemplo que un polvito para preparar limonada este una bebida energética que tiene esto y esto otro no las estoy aprobando por la única razón de que crea polémica verdad en primer lugar ustedes tienen que aprender a distinguir que se puede comprar y que no se puede comprar quiero que ustedes sean autosuficientes e independientes yo no puedo andar con ustedes en la tienda comprando verdad la gente que paga coaching individual si puede hacer ese tipo de preguntas porque ellos me están pagando por mandarme mensajes todo el día no entonces tienen la facilidad de que andan en el súper y ven un producto y me mandan la foto puedo comprar eso les contesto porque ellos tienen ese servicio y porque lo están pagando precisamente porque se les ha hecho difícil entender el proceso de qué cosas comer y qué cosas no verdad pero en el grupo quiero que ustedes tomen los beneficios del grupo lo más que puedan gratis entonces las respuestas están ahí si está en tu lista de alimentos permitidos lo puedes comer no necesitas estarme preguntando si puedes o no puedes está en tu lista de alimentos puedes comerlo que si es una medida energética que es un suplemento que me va a hacer más fuerte que me va a ayudar a que me crezca el cabello que me lo recomendaron que porque me va a hacer bajar de peso ni lo voy a probar en el muro en el material en el material dice que si vas a comprar un producto procesado la regla es no puede tener más de dos carbohidratos por porción que si te encontraste una salsa para crear salsa alfredo o para preparar la pasta alfredo me la puedo comer que dice la etiqueta si la porción tiene más de dos gramos no puedes no necesitas preguntarme no necesitas publicarlo en el muro no puedes cuando estés en mantenimiento vas a tener otro tipo de libertades vas a aprender a escuchar tu cuerpo vas a quizar a poder jugar un poquito más con esos gramos ahorita que estás tratando de bajar de peso come de tu lista de alimentos permitidos y si quieres estar probando alimentos procesados usa la regla de dos lee tu lista de ingredientes que no tenga alimentos prohibidos lee tu etiqueta de valores nutricionales y si tiene más de dos gramos no te lo compres ok entonces con eso se acaban las dudas y este practiquen 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 de repente veo que me preguntan y puedo comer nopales y puedo comer berenjena y son las cuatro cinco de la tarde y ustedes no ven esa publicación en el muro si no ves esa publicación en el muro es porque la respuesta la tienes en la lista de alimentos permitidos ok entonces con esto termino y este y les agradezco por estar aquí en Keto Club Latino sigan echando muchas ganas yo veo mucho progreso en el grupo de repente me dejan desempleado poliqueto no lo veo ahí por días anda sin chamba está bien no importa ustedes sigan practicando cálculo visual no se me desesperen no se amarren a la báscula dejen de estarse pesando comprense una cinta métrica míranse y mi mejor consejo mírense en el espejo descansen relájense búsquense un hobby que les haga feliz que les despierte la creatividad eso también este ayuda en este proceso de cambiar de hábitos cosas como dibujar pintar coser este rompecabezas leer este tipo de cosas que despiertan nuestra creatividad aunque no lo crean nos ayudan a adelgazar porque nos dan relajamiento y nuestro cerebro se desestresa y nos ayuda a evitar que haya cortisol porque el cortisol nos hace engordar chicos que tengan bonita tarde me despido de todos y nos vemos aquí el próximo jueves para más preguntas frecuentes acerca de Keto Club Latino que tengan una bonita tarde bye